hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al bienvenidos a un vídeo del gta boba el bueno o gta trilogy definitiva edición en móvil ahora primero que nada mis cracks este mucha gente me ha preguntado si tenemos las aplicaciones y pues por si no lo saben yo las estuve buscando demasiado y pues las conseguí las dejé en el vídeo anterior cuando dije que ya había salido que fue el día 14 hace un par de días entonces en el comentario fijado tienen lo que es este la peca de gta sandrés el vice city y el gta 3 no son míos los apk son de la fuente exactamente como se llaman los apk pero este mis suscriptores y la gente que bueno mi gente de discord pues lo descargó oficialmente lo único que podemos decir que el juego no va a 60 fps va a 30 pero no me quejo porque el juego si está bien logrado loco he visto de que si lo corren varios dispositivos y por cierto cuando se le descarga los archivos dentro de la aplicación por cierto están creados obviamente se le quitó la licencia de sin netflix entonces para poder jugar sin problemas sin netflix y necesidad de obviamente adquirir lo que porque en la play store cuesta 20 dólares más que todo por si quieren probarlo pues ahí lo tiene recuerda que esa época no sumía fue gente que literalmente podemos decir que parche o el juego quitó la licencia la típica ya se la saben ustedes y bueno más que todo eso en sí en su totalidad el gta que más esperaba a la gente de san andrés luego si el obviamente el vice city y el gta 3 que bueno lo tienen los tres ahí por si lo pueden descargar el más pesado obviamente de san andrés que pesa entre 7 a 8 gigas por el estilo así que no se preocupen y más que todo para que ustedes este puedan descargarlo completamente el juego sin más porque este por si quieren hacerlo obviamente descargarlo sin problema las tres versiones y es cosa de cada quien obviamente bueno pues yo ando de chile aquí este porque lo voy a agarrar de chile va a tener mi positivo cuando no tenga internet cuando salga pues tengo tengo los gta tengo este hame hecho un gta loco así de chile porque así yo lo voy a ser yo sé que hay otra gente más traje al que políticamente dice bueno y si me lo y si me lo me pego hay una viciada algo por el estilo también o sea las tres citas locos la trencita la vieja siempre me compraba las trencitas locos siempre siempre me da risa me da risa el meme el meme no te quieres corta el pelo te regresa el pelo toca para pagar o toca para bueno vamos a pagar claro que sé me acuerdo las típicas claves loco lamentablemente no no sé si hay una pregunta una pregunta si le conecto un mando al gta san andré podría ponerle las claves para cuáles son las claves de san andré yo lo voy más empecé el gta san andré que empleo discúlpeme que a mí pero se me dañó hace mucho tiempo claves gta s a play play 2 a ver vamos a las claves a ver vamos a las claves aprovechando que estoy haciendo este vídeo de puro mamá y creo que lo pueden descargar solo quiero las claves aguantan a ver uno típico el eso ya para que me dé para que me todas las armas aguantanme aguantanme solo solo quiero ver hasta qué punto llegamos porque es que si le puedo meter el mando y fue pero las claves porque yo no tenía mando cuando cuando lo jugaba por primera vez entonces sería brutal tener este las claves aguantanme aguantanme solo estoy conectando el wireless control es que está por acá a ver primero primero rápido primero rápido y si no pues ahora me meto aquí al bluetooth voy a hacer esto voy a hacer esto a ver bruto dual sense circular circular ok conecta el control solo para ver si está en la bueno si obviamente si va a gastar y como chicas si se maneja normal mira uy 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 ok a ver fly avioneta vamos a la monster truck o nos ponemos el jetpack de pura mamada y counter-attack tanque de combate es círculo círculo e1 no, perate, perate, perate se fue rider, verdad bueno, en fin es este círculo círculo e1 círculo 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 l1 l2 r1 triángulo círculo triángulo jajaja si están los trucos, si están los trucos, si están los trucos, si están los trucos a ver este la cae me va a bloquear todo el inventario como me ha bloqueado todo el inventario explotar todos los coches, los coches flotan ok, truco r1, r2, l1, x, izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba ahí está eso ya, papá eso ya jajaja si, o sea, está en el móvil, por si están preguntando o sea, de que está en el móvil este invencibilidad suicidarse truco de arma y munición con estos trucos a ver r1, r2, l1 no, perdón, ¿cómo es? r1, r2, l1, r2 izquierda, abajo, derecha, arriba ehh, izquierda, abajo, derecha, arriba jajaja a ver, pacto arma 2 este r1, r2, l1, r2 izquierda, abajo, derecha, arriba izquierda, abajo, abajo, izquierda jajaja, ahí está, el ataque jajaja jajaja a ver mierda eso ya y para cambiar la norma escomera este que no me acuerdo cómo es que cambiar la terma ehh, con la cruzeta, no? no, esto es para la ah, sí sí, sí, sí es igual que en el ahí está ahí está toda la arma que me está contando cree que te va a la verga va a la verga va a la verga va a la verga jajaja jajaja super divertido, pero así es loco ah, por cierto de bloque en tanque quiero si o sea, literal munición infinita l1, r1 cuadrado, r1 izquierda, r2 r1 izquierda, cuadrado, abajo l1 l1 listo, munición infinita entonces, si yo vengo aquí no gasto munición obviamente bueno, vamos a la misión ya se sabe la misión la típica de oh, corrí y lo matas o sea, literalmente oh, está buenísimo bueno, aunque sea o sea, me activé más que todo para tener las armas y la munición infinita porque ya después vale madre la caga es que obviamente el móvil no tenés las claves pero si le conectas un mando tenés las pinches claves está buenísimo, no? yo pensé que no las tenía pero sí, o sea ya, hombre compré cualquier babosa la impresión oye preguntas serias por qué sale la asistica bueno, tal vez seguramente no tenga facultad para control de play solo para control de el movimiento y 4 controllers ya se lo que vas a hacer qué? hombre esperate ahorita no lo echamos este jodido dale salí vala verga poquito es bueno loco bueno señores les enseño dos cosas una si se le pueden conectar las claves al al gta san andre que mucha gente me estaba preguntando si se podía Y si se puede Y si se le puede poner las claves Y además de eso Lo más brutal es que Pues si funciona O sea, si están añadidas En la Definitive Edition O sea, si tienen un mando Se lo conectan y le ponen las claves en la GTA San Andrés Creo que el Vice City también tendrá O tendrá el GTA 3 Pero obviamente no hay nada más icónico que Que el poderosísimo GTA San Andrés Pobrecito, bro, mate a alguien Nice, bueno, hasta aquí los vemos Espero les haya gustado este pedazo de video Como siempre, muchas gracias por el apoyo Nos vemos en el siguiente video Del canal, como siempre Y pues vamos a darle porque Estamos aquí, obviamente En el poderosísimo GTA San Andrés Definitive Edition Claro que sí Bueno, en fin, nos vemos Adiós, bye Adiós